Hoy les traigo mi segunda lista de películas sobre Asperger y autismo. Empecemos número. Un Onik, un adolescente descuidado con síndrome de Asperger, es desafiado y cambia para. Siempre por una tragedia ocurrida en su familia. Número 2 Una mujer autista, joven y. Brillante, escapa del hogar de cuidados donde se encontraba e inicia un viaje por. Carretera para entregar un guión en una competición de Hollywood. Mientras, su antipática. Cuidadora la persigue. Número 3 Después de la muerte de su abuela, un joven autista se ve. Obligado a adaptarse a la vida normal en el mundo exterior. Número 4 Un adolescente. Autista penetra más profundamente en el mundo de los juegos en línea después de ser. Humillado por sus crueles compañeros. Número 5 4 Amigos con trastornos autistas se. Preparan para un gran show antes de emprender sus caminos por separado. Número 6 Un psiquiatra perturbado abandona su retiro para investigar un doble asesinato presenciado. Por un joven autista. Número 7 La historia de padres jóvenes que buscan ayudar a su hijo. Autístico para que pueda comunicarse y tener amigos. Número 8 Una mujer, Kirstie Alley. Alejada de su esposo y de su familia insiste en cuidar sola a su hijo autista. Número 9 Dos personas, Joshua Hartnett, Rada Mitchell, se hacen amantes mientras lidian con él. Síndrome de Asperger, una forma de autismo. Espero ayudar, suscríbete y dale me gusta.